Tú confías en tu médico. ¿Por qué? Porque él hace lo que tiene que hacer y no sale en televisión gritando de todos los días. Los políticos en muchas ocasiones no hacen lo que tienen que hacer y salen todos los días gritando en televisión. Como que parece que hemos abusado y es también alejado a la gente de que cada cosa son posiciones súper irreconciliables, que es imposible llegar a un entendimiento. Y lo que hay que hacer entender a la gente es que no solamente hay una gestión posible, que la política precisamente es gestionar sí, pero es elegir qué tipo de gestión se quiere hacer. Si tú vives en una ciudad y ni siquiera conoces a tu vecino, probablemente estés de alquiler y en un año no sepas qué va a ser de ti porque tienes un contrato temporal de trabajo, igual te despiden y tienes que irte a una ciudad a 400 kilómetros de donde estás viendo a trabajar, ¿para qué te vas a implicar en el funcionamiento de tu ciudad? Nosotros al principio a la sociedad hipoconera le lanzamos tres mensajes. Uno, nos preocupa el futuro. El presente ya lo estamos gestionando, pero nos preocupa el futuro. En segundo lugar, les dijimos no podemos y no vamos a hacerlo solos. Y tres, un mensaje de te invito a que colaboremos, a que participes, a que construyas. De todo, realismo. Realismo en lo que se puede hacer, un ejercicio de pedagogía de lo que es posible. La política también es muchas cosas relativas a tu salud, tu día a día, la educación de tus hijos. No es que también sea eso, es que evidentemente es eso. Podemos aportar, que pueda aportar cada uno de nosotros por el bien de su territorio, de su pueblo, de su comunidad, de su familia en definitiva. No.